Asignatura de Nutrición y Dietoterapia Resultado de Aprendizaje Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar y aplicar los aspectos fundamentales de las ciencias básicas y la morfofisiología del ser humano en situaciones hipotéticas, demostrando comprensión de las propiedades de los principales nutrientes para el mantenimiento de la homeostasis y la influencia de éstos en las diferentes etapas evolutivas y estados patológicos. Temas Función de los alimentos Función de los procesos metabólicos de los hidratos de carbono, lípidos, proteínas, bases nitrogenadas y ácidos nucleicos en un estado fisiológico normal, subregulación y alquiones. Dietética y Dietoterapia Sistema de Evaluación La evaluación de entrada se hace a través de una evaluación individual teórica con una prueba objetiva. El consolidado 1 se realiza a través de una evaluación individual teórico práctica calificada con una prueba de desarrollo y con ejercicios grupales de aprendizaje basado en problemas desarrollados en clase y se evalúa a través de una rúbrica de evaluación. El consolidado 1 representa el 70% del peso parcial. La otra actividad del consolidado 1 son las actividades de trabajo autónomo en línea y representa el 30% del peso parcial. El consolidado 1 se realiza a través de una evaluación individual teórica con una prueba de desarrollo y representa el 20% del peso total de la asignatura. El consolidado 2 se realiza a través de evaluaciones individual teórico prácticas calificadas con pruebas de desarrollo y también a través de ejercicios grupales de métodos de casos desarrollados en clase con rúbricas de evaluación. Otro acápice son las actividades de trabajo autónoma en línea que también están incluidas en el consolidado 2 y todo representa el 20% del peso total. La evaluación final que incluye todas las unidades se hace a través de la evaluación individual teórica con una prueba de desarrollo y representa el 40% del peso total de la asignatura. También se considera la evaluación sustitutoria para los estudiantes desaprobados al final de la asignatura. Los aportes de la asignatura de nutrición y dieteterapia van a contribuir a mejorar tu calidad de vida y tu salud?